Muy buenas chicos, soy Jeremy Fitt, os voy a decir cómo mejorar vuestra función cerebral. Esto viene porque hay gente con discapacidades o con dificultad de aprendizaje y todos estos estudios vienen a la raíz de eso. Aún así, si tú realizas estos estudios a la parte de función cerebral, de cómo mejorar esa función cerebral, nos sirve a nosotros también. Así que, si tú tienes discapacidad de aprendizaje o tienes Alzheimer o tienes, por ejemplo, antecedentes con Alzheimer, este es un vídeo que te vendrá bien, básicamente porque vamos a mejorar esa función cerebral y cómo hacer que el cerebro trabaje adecuadamente, ¿vale? Antes de los 90 se pensaba que no se podía mejorar esa función cerebral, pero después de los 90, a través de muchos estudios, se vio que sí, que se pueden crear nuevas células a partir de unos buenos hábitos y esas células se llaman neurogénesis. Eso es como que generas nuevas células para el cerebro y ahí podemos mejorar nuestra función cerebral, nuestra función cognitiva y ejecutiva, ¿vale? Básicamente eso lo explicaremos más adelante, a ver cuáles son las diferencias entre la función cognitiva y ejecutiva. Pero vamos a hablar primero de un estudio que fue muy interesante, que fue la prueba FINGER. La prueba FINGER fue un estudio que fue entre 1.200 personas de adultos en los cuales se separaron en dos grupos, 600-600, mitad y mitad, ahí está. Entonces, a unos les dieron la alimentación como normal, así como una alimentación no mala, sino regular, de cualquier población típica, una alimentación saludable, pero normalita. En cambio, a los otros les llevaron a un tratamiento en los cuales llevaron una alimentación, un apoyo social y también un apoyo en los ejercicios. Es decir, les llevaron el tratamiento a rajatabla de cómo mejorar esa función cognitiva porque estaban seguros de que se podía lograr. Y los resultados después de dos años fueron como asombrosos porque la función cognitiva se mejoró un 25% respecto a los demás y la función ejecutiva un 83%. Y me dirás, vale, ¿y esto? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Dímelas ya porque no les veo como ninguna... No les veo ninguna diferencia, ¿no? La función cognitiva es cuando tú estás estudiando, cuando tú estás absorbiendo información, cuando no tienes que reaccionar al momento, simplemente estás como más en calma, es como un aprendizaje más lento. Son funciones que en el cerebro se puede adaptar mejor. Pero la ejecutiva son funciones rápidas, ¿sabes? Cuando te entra aquí un cliente y tienes que hablar con él, cuando te viene la chica y que le gustas, y tienes que hablar con ella, esas funciones de perspicacia, esas funciones son las ejecutivas, el ejecutar, ¿vale? Y se mejoraron un 83% respecto al otro grupo. Y dirás, guau, es mucho, vale. O sea, es muchísimo, es casi el doble, ¿no? Y luego se mejoró un 150% en la velocidad de procesamiento. Que eso es muy importante porque a través de la edad va en decadencia. Entonces tenéis que tener muy en cuenta estos hábitos que vamos a decir en el día de hoy, que hay que tener súper en cuenta esto a través de los alimentos y también el descanso y el deporte. Esto es algo que ya sabíais, que si os cuidáis con el deporte, la alimentación y el descanso, vale, tendré mejor función cognitiva, el cerebro trabajará mejor. Sí, efectivamente, pero ¿qué debemos hacer? ¿No? Que tenemos que tener más hincapié, más en cuenta. Los factores que hay que tener en cuenta son la inflamación, el sobrepeso, la diferencia de nutrientes, es la exposición de tóxicos, el estrés crónico, el sedentarismo y la falta de sueño. Me dirás, vale, ¿y esto qué significa? Por ejemplo, la inflamación, ese primer punto, va un poco más allá de la inflamación típica de cuando te caes en el patio de colegio y te sale un moratón y ahí van como los soldaditos a recuperarlo. Por eso te sale la inflamación. No, va un poco más allá y se hace referencia más al tema de la gordura, el sobrepeso, la diabetes tipo 2 y todo eso es por falta de ejercicio y por falta de un correcto sueño y una falta de correcta alimentación. También quiero hacer un poco de hincapié en la diferencia de nutrientes. La diferencia de nutrientes es súper importante porque mucha gente hace dieta actualmente, pero hace la dieta a través de los macronutrientes, es decir, como que simplemente cuadran, dicen, ah, pues el pan es lo mismo que el arroz y no es así, o sea, las proteínas son diferentes, las grasas son diferentes y sobre todo hay que saber jugar con las grasas porque las grasas es el factor que va directamente a proporcionar al cerebro a la función cognitiva que es lo que estamos hablando a día de hoy, ¿no? La función cognitiva y la efectiva. Esos factores a través de las grasas, las grasas, hay que tenerlas súper en cuenta porque el cerebro, el 60% de los nutrientes que absorbe son las grasas, ¿vale? Entonces el factor que le interesa principalmente al cerebro es el omega 3. El omega 3 lo podemos obtener a través del salmón y a través de sardinas para la gente que tiene menos dinero, por ejemplo yo, pues va muy bien las sardinas porque es un alto índice en omega 3 y también las nueces tienen un alto en omega 3, por ejemplo, mucha gente veo que hace las dietas con almendras y con frutos secos en general, ¿no? O con la mantequilla cacahuete, la mantequilla cacahuete también es como muy popular y dirás, hostia, pues son frutos secos al final, ¿no? ¿Y por qué no puedo? Porque no es que no pueda, simplemente es que las nueces es mejor opción porque tiene un índice de omega 3 más alto. Te irá mejor, ¿vale? Y luego también la exposición de tóxicos. Esto es súper importante y quiero hacer mucho hincapié porque sí tenemos mucha información a día de hoy, pero creo que podemos mejorar a través de estos factores que os voy a decir. Voy a decir brevemente que es la exposición de tóxicos. La exposición de tóxicos es cuando tú, cuando un alimento le añaden como esos aditivos tipo bollería, pero además de la bollería hay muchos más alimentos que tienen esos aditivos. Esos son esos aditivos que hacen como que los conservan, los aditivos conservantes y todo eso, esos son como la exposición de tóxicos. Y quiero hacer hincapié y quiero dar un poco de profundidad en el tema de la ternera. La ternera es un alimento que es súper bueno y es súper saludable y yo lo como a diario, pero hay que saber diferenciar un poco. Cuando compréis ternera o cuando compréis embutido también, pero vamos a hablar de la ternera. Tienes que mirar como que el alimento sea lo máximo en carne, es decir, veis ahí el envoltorio y pone 70% ternera y lo demás son como aditivos, agua o lo que sea. Y cómo podéis saber si vuestra ternera es de calidad, principalmente si la compráis en carnicería o la trituran ahí delante de la cara, vais a saber que es de calidad. Una ternera en la nevera te va a durar 3-4 días, de luego se va a poner mala. Si es mala calidad te va a durar 5-6-7 días, incluso una semana y ahí se pone mala. Y son esos tóxicos que te estoy hablando. ¿Cómo podemos saber si es buena o de mala calidad? Cuando vosotros hacéis la ternera en la plancha o lo que sea y tiráis el zumo, o sea, como que queda un líquido ahí en la paella, pues lo escurrís. Eso, si lo escurrís mucho, como que se hace un tapón ahí en las tuberías de vuestra cocina y ahí es cuando tenéis que desatascar eso. Eso es lo que les pasa a vuestras arterias cuando coméis esa ternera. Entonces, si escurrís y veis que es de ese tipo de aceite o por ejemplo, lo podéis escurrir dentro de un tupper, lo dejáis secar, o sea, lo dejáis ahí a temperatura natural y el día siguiente eso será pura grasa, es como pura gelatina. Esa es la ternera de mala calidad, ¿vale? Tenéis que comprar ternera de buena calidad en vez de suplementos mágicos, como por ejemplo los suplementos de pierda de grasa y cosas así que sí que son buenos, pero te cuestan 20 euros y con la diferencia de esos 20 euros te puedes comprar la ternera de calidad en la carnicería. Te va a rendir mejor a este caso. Luego también quiero hacer mucho hincapié en el sedentarismo. El sedentarismo es algo que nos está afectando mucho porque hay mucho trabajo de oficina actualmente y lo tenemos que corregir. El sedentarismo lo podemos corregir de dos maneras. Bueno, os voy a decir dos tipos de ejercicios que hayáis que añadir a partir de hoy. Yo añadiría una fase de fuerza, un ejercicio de fuerza en el cual se puede hacer en el gimnasio a través de las máquinas o por ejemplo en las barras de la calle también o en casa con un par de garrafas las ponéis ahí en la chepa como flow cuarentena las ponéis ahí y empezáis a hacer sentadilla. Eso es un deporte de fuerza, podéis hacer flexiones, barpees y miles de ejercicios más y todos esos son ejercicios de fuerza. Y luego añadiría como una segunda actividad al día que sería la fase del cardio o la fase esta que sería un ejercicio un poco más lento. Ese tipo de ejercicio lo podemos detectar por ejemplo cuando hacéis el cardio y a esas 120 pulsaciones para gente de 20 años o 100 pulsaciones para la gente de 40 años. Para la gente que no tiene esos artilugios tan modernos que terminan las pulsaciones lo podéis hacer el cardio en una cuesta que os cuesta un poco subir pero sería andando, ¿vale? Ese sería el ejercicio de bajo rendimiento que es muy importante y llenaría 30 minutos al día cada día sin fallar y 4 mínimo 3 pero 4 sería ideal y 5 si tú puedes de fase de fuerza a la semana o sea ejercicios de fuerza a la semana ¿vale? Esos son los tipos de ejercicio que yo añadiría para evitar el sedentarismo y luego con el tema de la falta de sueño quiero destacar que es el factor número 1 de que tus hormonas no trabajen para ti y que estén en contra tuya es por la falta de sueño por el sueño malo que estás llevando a cabo si tienes las hormonas más reguladas es como que va contra tuya y es lo peor porque las hormonas te hacen tener más hambre tienes más estrés tienes más depresión el cerebro no trabaja como tiene que trabajar y eso es por la falta de sueño normalmente así que si tenéis que invertir algo de dinero invertir el dinero en un buen colchón así que esto sería un poco todo cómo funcionar mejor la función cerebral y haremos más hincapié en el tipo de alimentos que debemos llevar a cabo o el tipo de grasas esos son vídeos que haremos en un futuro pero la verdad espero que os sirva de ayuda y este es el punto inicial para mejorar vuestra función cognitiva y ejecutiva espero que os sirva de ayuda y nos vemos en próximos vídeos chao adiós